Los gavilanes de la UAPJO se despidieron con una derrota más en la disciplina de fútbol rápido, ante el anfitrión de la Universidad de Guadalajara, en la tercera y última jornada de la Universidad Nacional 2016 que se celebra en Guadalajara, Jalisco. El equipo que dirige José Antonio Pastrana no pudo terminar decorosamente su participación en la máxima justa deportiva a nivel superior, en esta ocasión enfrentaron a los leones negros de la UDG. La UAPJO ya sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda y con la baja de Mario de la Rosa por su expulsión. Los locales necesitaban ganar para tener el pase a la siguiente ronda, pero los oaxaqueños combatieron y de inmediato se fueron al frente. Los melenudos intentaron y tuvieron recompensa en el segundo cuarto para darle la vuelta al marcador por dos goles a uno. Después del descanso, la UAPJO controló el partido, pero no fueron contundentes. En frente a la portería iniciaron el último periodo empatados a cuatro tantos. Para la última parte, los locales atacaron, pero con poca técnica y más corazón, donde metieron dos goles, mientras los oaxaqueños solo uno. Con este resultado, la máxima casa de estudio se queda con cero puntos, producto de tres derrotas. Gerardo Meléndez, director de Cultura Física y Deporte, mencionó que estos resultados le sirven de aprendizaje, pues no conocían el nivel que tiene una universidad nacional. Por el equipo se lleva las palmas Jesús Cap García, quien fue el goleador del equipo y mostró excelente nivel con su gran técnica individual en el ataque. Con información de Jair Toledo para MBM Deportes.